Noche de los Mejores ¿De qué se trata esta innovación, esta aplicación de CUPI? Bueno, CUPI es una plataforma que le permite a las empresas, a los fondos de empleados y a las cooperativas poderle prestar dinero a sus empleados o asociados para comprar en establecimientos de comercio, de bienes y servicios sin interés y sin cuota de mané. Hablemos de ese importante reconocimiento que ha recibido el día de hoy. ¿Cómo se siente de ser reconocido como uno de los mejores de la región? Pues es un mérito muy grande, darle gracias a todo el comercio tuluño que creyó, que le apostó a la innovación y que gracias a eso estamos haciendo grande a Tuluá y estamos haciendo noticia por él. ¿Qué le dice usted a esos jóvenes o personas emprendedoras de la región para que con usted innoven y empiecen a trabajar en la innovación y especialmente en la tecnología? Bueno, disciplina, pasión y perseverancia. Son las tres claves para poder sacar cualquier emprendimiento adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos y felicitaciones por reconocerte. Gracias a ti. Ustedes sigan conectados con todos los galardonados de esta noche, la Noche de los Mejores de FENALCO. Noche de los Mejores Noche de la Niña